Se está acabando este amor Lo dicen tus ojos, lo dicen tus nodos Me dice mi corazón Se está acabando este amor Se está acabando el cariño Lo tengo bien comprendido Que estás buscando un motivo Pa' luego decirme Busca otro camino Se está acabando este amor Lo siento y no quiero creerlo Después de tanto que no Le quiero decir adiós Que es el mal que te eche Pa' recibir tu desprecio Hoy que se ha acabado este amor Que no recuerdas los días felices Que vivimos juntos ¿Quién iba a pensar que un día Nuestro amor grande y profundo Fue un fracaso en la vida Que no recuerdas los días felices Que vivimos juntos ¿Quién iba a pensar que un día Nuestro amor grande y profundo Fue un fracaso en la vida ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que un día Gracias.